¿Qué es la paciencia? ¡Acete! Por un burro, Dianina Latorre perdió la paciencia y no se guardó nada. ¡Mira todo lo que dijo!. Dianina Latorre es una de las mujeres más frontales del mundo del espectáculo y, por ese motivo, muchos famosos le tienen pánico y no quieran cruzarse con ellas ni asistir a su programa de televisión. Por supuesto, la frontalidad de la mujer de Diego le permitió ganarse un inmenso lugar en el sogo de Ángel de Prito, por Canal 13, donde destaca como la panelista que más declaraciones picantes hace por día. . Lo curioso es que, más allá de su vida laboral, muy intensa, que incluye otro programa de televisión con Marcelo Polino más su participación en radio, Dianina tiene tiempo para pelear en su cuenta de Twitter con quienes la cuestionan. . En este caso, protagonizó varios cruces realmente muy pero muy intensos donde dijo y le dijeron de todo. . . Llamillita, te haces la pendeja, vieja ruga. . Dianina Latorre, deja de depilarte las cejas, momia. . . Dianina Latorre, en intrusos piden piedad por Flor Peña. . La piedad que uno tuvo el conductor para conmigo y mi familia. . . Valeria, son muy caraduras, que falsa es Deborah. . Dianina Latorre, es peor de lo que te imaginas. . . Viviana Ortiz, aguanten equieta aguanten ansi. . Dianina Latorre, hacete culiar por un burro. . . . . .